Buenas tardes. Bueno, gracias por conectarse. Hola, buenas tardes a todos, a todos. Feliz domingo para todos y todas. Bueno, informarles sobre lo que ocurrió el jueves. Como ustedes se enteraron, se rompió el quórum en la votación en lo general en fideicomisos, en realidad fue por las mismas condiciones en que estamos sesionando, donde tenemos un número importante de diputados que no asisten y también se regresaron a sus lugares de orígenes ya en jueves muy tarde, se alargó mucho la primera discusión. Bueno, ¿qué marca el reglamento? Que tendremos que regresar el martes. Vamos a seguir con el mismo tema. Yo confío en que tengamos los números, primero para hacer quórum y segundo para que se vote este tema de los fideicomisos. Seguimos hablando con nuestros aliados de la coalición, del Partido de Trabajo, del Partido Encuentro Social, del Partido Verde, para que nos acompañen en esta iniciativa. Hemos estado aclarando que se evite la confusión que lleva a pensar que la desaparición de fideicomisos necesariamente trae como consecuencia la desaparición de algunos apoyos. Aquellos fideicomisos que se dedican a dar apoyos van a seguirse manteniendo esos apoyos, simplemente ya no se van a administrar a través de la figura del fideicomiso. Y aquellos, habrá otros, donde sí los recursos se van a reintegrar a la Tesorería de la Federación para la atención y reorientación de esos recursos para la atención de la salud, que es donde ahorita urge destinar una mayor inversión. Ahora, por ejemplo, está el caso de Tabasco, que mandamos un saludo a toda la gente de Tabasco, el gobernador también, por las inundaciones que se han registrado. Y se pone como ejemplo que no debería desaparecer el Fonden. En casos como este, una vez que ya no existe el fideicomiso del Fonden, se haría la declaratoria de emergencia y se atendería a través de la responsabilidad que tienen distintas secretarías. Es decir, la Secretaría de Salud, pues, atendería a través de la Guardia o la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército cuando se requiera la participación de estas dos instituciones. La Secretaría del Bienestar acudirá a dar algunos apoyos. La Sedatu enfrentará temas de reconstrucción. En fin, y se va a atender de esta manera en conjunto con municipios y con entidades federativas como se hace hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a seguir con la discusión del fideicomiso. Son 109, son 68 mil millones de pesos. Y se deja la facultad para que Hacienda conduzca este proceso de extinción que será diferente con diferentes tiempos para cada fideicomiso. También recordarles que nos toca la comparecencia de la Secretaría de Gobernación, la Ministra Olga Sánchez Cordero, este martes también a las 4 de la tarde. Es una comparecencia que está programada para comisiones. Y el día de mañana, en la Junta de Coordinación Política, yo voy a someter a los integrantes de esta Junta la posibilidad de que realicemos esta comparecencia por medios digitales, por vía remota. Es una petición de la Secretaría de Gobernación que vamos a poner a consideración de la Junta de Coordinación Política para que pueda realizarse por estos medios. Y decirles también que para el miércoles, la sesión del miércoles, buscaríamos que se aprobara la minuta que nos llegó del Senado de la República sobre las reformas constitucionales que hicimos al artículo 19, donde ampliamos el catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa. De tal manera que esas serían las principales actividades para esta semana en la Cámara de Diputados. La comparecencia de la ministra Olga Sánchez Cordero continuar con la discusión y votación de fideicomisos en lo general y en lo particular. Va a ser una sesión larga el martes porque hay más de 400 reservas. Y el miércoles aprobaríamos artículo 19, que ahí es importante que la Comisión de Justicia tenga quórum. Lleva dos intentos que no se completa el quórum. Vamos a estar muy atentos para que pueda dictaminarse el mismo martes y pueda pasar al pleno el miércoles. Y también ya la Comisión de Hacienda esta semana también va a establecer el calendario de ruta para la aprobación de ley de ingresos, que tiene que irse a más tardar el 20 de octubre al Senado de la República. Estas son las actividades que tendremos esta semana. Me interesaba explicar un poco qué sigue después del jueves. Lo que sigue es que el martes se continúa la sesión con el mismo tema. Seguirá la... Tendrá que repetirse la votación en lo general para pasar después a la votación en lo particular, la discusión de las reservas y posteriormente la votación de los artículos en lo particular. Vamos a tener una sesión muy larga, se prevé una sesión muy larga este martes y cuyo único tema será fideicomisos. Y por la tarde, a las cuatro de la tarde, estaremos con la comparecencia de la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ok, tendríamos cinco preguntas. La primera es del compañero Rubén Fietal de Canal 11. Buenos días, diputado. Diputado. Buenos días. Con todo respeto, ¿no le parece que fue un poco torpe la manera de negociar el tema de los fideicomisos? Obcecarse en que fueran los 109 fideicomisos cuando, por ejemplo, los propios aliados no había consenso entre los aliados. El Partido Verde dijo que apoyaban, pero que iban a presentar varias reservas. El PT dijo que estaba de acuerdo en la desaparición de 73, más no así, de 66 fideicomisos. entre ellos el Fonden, protección a personas, a víctimas, a defensores de derechos humanos, a periodistas y a deportistas, entre otros. Sin embargo, bueno, pues, usted confió en que iba a poder, con la planadora de la mayoría y de sus aliados, lo iba a poder sacar adelante. ¿Fue exceso de confianza acaso? ¿Mantendrá para el próximo martes los 109 fideicomisos? Eso por una parte. Por otra parte, ese mismo día, el jueves, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo en tribuna que no siempre se apoya al presidente diciéndole que sí, que hay veces que se le debe decir que no y que incluso eso es para hacerlo reflexionar y que se deben defender las posturas con valor. ¿Usted vio, acuse de recibo a este mensaje del diputado Gerardo Fernández Noroña? Eso sería todo, diputado. Gracias. Bueno, la iniciativa de fideicomisos proviene de un largo análisis del gobierno de la República de qué hacer con estos instrumentos. No es una improvisación, no es una iniciativa que se nos ocurrió el día de ayer, viene del análisis que ha hecho el gobierno en esta estrategia que tiene de austeridad, de estar seguro del destino de cada uno de los recursos que tiene del pueblo de México. Y está también como parte de esta estrategia, es fundamental, en cómo se está enfrentando la crisis o el impacto económico de la pandemia. Es la crisis más severa desde 1932 en la economía global, en todo el mundo. Los gobiernos neoliberales priorizaban cómo completar su caja, cómo completar su gasto, y para ellos recurrían a lo que fuera, aumentar impuestos, a endeudar al país o imponer gasolinazos. Ahora la lógica es distinta, es proteger a la población. Entonces, no se recurre a ese tres tipos de medidas para completar la caja del gobierno. Pero si la economía está cayendo, entonces, ¿cómo completas la caja? ¿Cómo completas el gasto? Ahí es donde entra la austeridad republicana, además del extraordinario ejercicio de eficiencia recaudatoria que ha hecho sobre el gobierno. La austeridad, y dentro de la austeridad vale la pena revisar todas esas bolsitas que se fueron formando a lo largo de los años que ahora son los fideicomisos. Entonces, estos 109 fideicomisos vienen de ese diagnóstico. Y no es que unos se vayan y otros no, se van a ir todos, esa es nuestra propuesta, vamos a ver si tenemos los votos para que avance, yo estoy seguro que sí. A veces no tenemos la información completa y nos dejamos ir por un debate mal informado donde, por ejemplo, se piensa que la desaparición del fideicomiso que administra los apoyos a deportistas significa que se van a quedar los deportistas sin apoyos, es absolutamente falso. Los apoyos van a seguir estando ahí. los beneficiarios ni se van a enterar que ahora el gobierno administrará de manera diferente esos recursos. Entonces, sí hay fondo en lo que se está planteando, no es una improvisación, tampoco es un capricho del presidente, viene en una lógica de austeridad severa donde haya mayor transparencia y se elimine cualquier posibilidad de corrupción. Hay que reconocer que en algunos fideicomisos faltaba transparencia y había corrupción o se aprovechaba la figura del fideicomiso para generar estructuras alrededor del mismo y de repente tenías una estructura carísima que se llevaba buena parte del presupuesto que se destinaba a esos fideicomisos en lugar de que fueran los apoyos directos. Ahí es donde están los ahorros, ahí es donde habrá reorientación del gasto que será utilizada para la salud. La disyuntiva aquí es tener los recursos suficientes para la atención de la salud a partir de la austeridad o de aplicarle al pueblo de México gasolinazos, aumento de impuestos o deuda. Hay que tener el panorama completo para tener una opinión más razonada. No es que haya habido una negociación torpe, sino que nosotros creemos que esto es lo que se debe hacer, eso es lo que opina la mayoría y estoy seguro que vamos a lograrlo. La oposición percibió que no teníamos el quórum y lo que hicieron fue jugar a reventar eso, pero tendremos que tener un alto porcentaje de asistencia este martes, estamos hablando con los diputados y diputadas de la fracción para que no nos fallen. Sobre el mensaje que dio en tribuna el diputado Gerardo Fernández Noroña, dio acusa de recibo, lo escuchó, eso que dijo que no siempre hay que decirle que sí al presidente. Bueno, lo respeto al compañero Noroña y qué bueno que da su postura pública, yo pienso lo contrario, este es un momento de definiciones en nuestro país y bastantes enemigos tienen la transformación para que nosotros estemos flaqueando en decisiones que son trascendentales para el pueblo de México. Gracias. La segunda pregunta de Margarita Nicolás de Cainarraza. Sí, buenas tardes, Mario. Preguntarte primero tu opinión en torno a esta mega marcha que se realizó ayer en la Ciudad de México. Ustedes, ¿cómo lo califican? ¿Debería ser el presidente más cauto en sus aseveraciones? Ya que dijo que si se juntaban cien mil personas él se iría, sin embargo se superó y con creces esta expectativa. ¿Qué hay que hacer de los dos lados? El presidente más cautela y pues yo creo que a nadie nos conviene, Mario, ver que estos enfrentamientos entre los bandos diferentes, quienes no piensan igual que el presidente de 125 mil pesos para promoverse también si me puede en los vagones del metro donde Margarita, Margarita, no se está escuchando tu pregunta, solo te escuchamos lo de la marcha, pero después ya no se oye tu audio. Bueno, si quieren comento, mira, vivimos en una democracia con absoluta libertad, ahí está la prueba de ello es que se pueden manifestar libremente los opositores al gobierno y también tenemos mecanismos que nunca antes se habían tenido porque uno de los objetivos de la cuarta transformación que impulsa el presidente de la república es vivir en una auténtica democracia donde se lee de todo el poder al pueblo por eso modificamos la constitución para que exista la figura de revocación de mandato y eso le da la posibilidad a la gente de poco después de la mitad de la administración decidir si continúa el gobierno o no solamente un presidente con la convicción democrática que tiene Andrés Manuel López Obrador se atreve a pedir una revocación de mandato cuando él ya ha sido electo por seis años pero él no lo hace pensando en su administración sino lo que va a generar esto para el futuro de nuestro país donde los mandatarios necesariamente van a tener que estar del lado del pueblo con el apoyo del pueblo si quieren terminar su gestión y eso cambia por completo la sensibilidad y la forma de hacer política y de enfocar las políticas públicas que tomarán los gobiernos entonces yo lo que les digo a los opositores que vivimos ya en una democracia no simulada como fue en el pasado sino real y ahí están los instrumentos constitucionales para poder encauzar sus inquietudes sus inconformidades no creo que debamos polarizar al país como lo están haciendo ya hay incluso gente que está llamando a quemar vivas a personas creo que eso va en contra de nuestra democracia creo que ese es un gran riesgo para nuestro país y debería haber coincido con el presidente pues voces contundentes y masivamente rechazando este tipo de opiniones que no rechazando este tipo de incitaciones al odio a la violencia al al quemar vivos a quien no piensa como tú este es un país plural diverso y vivimos en una democracia hemos decidido vivir en democracia para organizarnos como sociedad y ahí caben perfectamente quienes no piensan como unos o quienes tienen preferencias diferentes creo que es momento de respetarnos de escucharnos podemos o no coincidir en el proyecto de país que tiene Andrés Manuel López Obrador pero lo cierto es que la gran mayoría de los mexicanos está en favor de ese proyecto entonces creo que no no debería polarizarse de esa manera no debería sembrarse odio en nuestro país tengo Margarita Nicolás en la línea tiene problemas con su conexión y va a dar su segunda pregunta adelante Margarita para terminar con esta con esta pregunta de la marcha debería de haber cautela también por parte del presidente pues ser cuidadoso con sus palabras porque la gente se lo toma luego luego y ya vemos la reacción y la segunda sería de estos 625 mil pesos que dicen se gastó Muñoz Ledo en promocionar su candidatura a través de redes sociales y si me puedes decir a ti cuánto te ha costado promocionarte en los vagones del metro porque ya he visto algunos carteles acerca de tu candidatura muchas gracias bueno no mira el presidente es un demócrata el presidente fue el que impulsó la la revocación de mandato la reforma constitucional el que no se nos olvide que el presidente de la república viene de la lucha por la democracia a él fue el que le hicieron fraudes electorales persecuciones políticas campañas de odio y desprestigio contra él y él siempre se mantuvo en la legalidad formó un partido político para que por la vía legal y democrática competir por el gobierno por el poder y una vez llegando al gobierno lo que ha hecho es impulsar que vivamos en una auténtica democracia por ejemplo reformamos la constitución para que sean delitos graves los delitos electorales o la revocación de mandato que ya habíamos dicho y la consulta popular que es darle más poder al pueblo entonces el presidente es un demócrata que no se equivoquen ahí los movimientos fascistoides que se están formando en nuestro país que vayan por la vía democrática y compitan y que nos ganen por esa vía pero por ahora este gobierno cuenta con la mayoría del pueblo de México que está en favor de esta transformación que está en marcha de lo de bueno porfirio bueno tendrá el que que dar seguramente información de cómo está financiando ahora es ahora es muy transparente la inversión en redes en facebook y todo mundo puede checar cuánto se han gastado de ahí saca la información el medio que lo publica ahí debe estar también la mía no tengo yo el dato preciso pero es muchísimo menos de lo que está gastando porfirio y de esto que mencionas del metro no tenía conocimiento seguiría Teresa Moreno del universal muchas gracias buenas tardes a todos los compañeros buenas tardes diputado pues me gustaría preguntarle en primera instancia cómo va hasta el momento pues la encuesta del partido cierra ya el 8 de octubre en este sentido preguntarle si se van a respetar los resultados que se den sean cual sea sean cuales estos sean o si se pues pensaría en llegar en algún momento a impugnaciones o llegar a tribunales también pues bueno el presidente acusa o regañó a los candidatos al decir que se enfrascaron en pleitos les pidió que dejaran de ser egoístas señala que hay mucho pueblo para muy poco dirigente cómo interpreta para usted mismo este llamado o este este regaño como se le ha dicho en la prensa y bueno me queda una duda técnica después de la desaparición de los fideicomisos y es que lo consiguen hacer así como como se ha planteado desde la bancada morena estos recursos en el presupuesto se reintegrarán a los estados para que los estados se hagan cargo pues de situaciones como el Fonden atención a víctimas protección a periodistas inclusive el apoyo a las universidades y centros de investigación que por ahí quedan que por ahí quedan quedan un tanto un tanto desprotegidos por favor diputado bueno yo creo que deben respetarse los resultados de la encuesta yo creo que también debe dejarse ya el camino libre a la encuesta que el pueblo de México decida que ya no le pongan piedritas en el camino a la encuesta Morena no es de nadie Morena es del pueblo de México que la gente decida yo coincido con el presidente de la república hay mucho pueblo para tampoco dirigente la dirigencia no pudo en más de un año organizar la encuesta tuvo que venir un tribunal a ordenarlo y se pudo haber hecho en otras condiciones sin embargo bueno la dirigencia no compartía hay que decirlo tal cual no compartía la opinión del presidente de la república de que este método debía utilizarse para renovar a la nueva dirigencia del partido yo siempre coincidí con la postura del presidente siempre pedí que fuera a través de una encuesta como se renovara la dirigencia y coincido también con él en que no debemos enfrentarnos no debemos pelearnos yo he sido un promotor de la unidad yo no le no he descalificado a ningún compañero del movimiento y mucho menos lo he insultado yo creo que en Morena no hay pensamiento único podemos tener diferencias pero podemos tener una convivencia fraterna porque no no debemos dividirnos por algún cargo eso no vale la pena tenemos que actuar conforme a nuestros principios tenemos que perseguir los ideales que formaron a nuestro partido el alcanzar un país con justicia con igualdad que se reedique la corrupción acabar con la impunidad y vivir en una auténtica democracia que se ponga también por delante a quien más lo necesita esos son los grandes objetivos que persigue Morena ese es el proyecto que está en marcha bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y Morena no ha estado a la altura del pueblo de México después de la elección el pueblo de México es mucha pieza y Morena ya tiene que reorganizarse a partir de aceptar que en Morena el pueblo manda hay que estar como lo he hecho yo en estas últimas tres semanas hay que estar cerca de la gente de los militantes de los simpatizantes hay que estar en contacto permanente no se puede estar aislado y pretender dirigir este movimiento hay que ir a ras de tierra como lo hizo Andrés Manuel López Obrador durante más de 20 años recorriendo los pueblos ciudades comunidades de nuestro país para recoger los sentimientos para ver las necesidades de la gente para ver el impacto de las nuevas de los programas del bienestar en nuestro país en la población más necesitada y hacia dónde va el proyecto ya de la transformación en territorio y cómo Morena debe seguir impulsando ese proyecto sin titubeos creo que debe respetarse la opinión del pueblo y en lo personal yo busco servir para la trascendencia del movimiento no para la trascendencia personal o buscando simplemente romper un récord Guinness perdóname diputado de esta manera ¿de qué manera van ustedes a lograr pues enmendar las rupturas o las fracturas internas que se han dado después de esta elección que han sido pues cuando menos a la vista brutales inclusive con acusaciones de corrupción entre ustedes mismos ¿se va a lograr? ¿les va a pasar como otras opciones de izquierda que pues se desfragmentaron mismos lo que ocurrió por ejemplo con el PRD? Mira, Morena no es su dirigencia Morena es un movimiento vivo es el pueblo de México despierto que quiere seguir impulsando la transformación y yo lo que veo o lo mi conclusión después de haber recorrido más de medio país es que la gente está lista quiere organizarse quiere participar es cuestión de que nuestro partido tome ya la iniciativa por eso yo no me canso de invitar a mis compañeros y compañeras a que tengamos unidad que nos integremos en un solo equipo a que nos convirtamos en un motor que impulse la transformación y ser un punto de apoyo para el presidente de la república no un punto de conflicto y para ello hay que actuar conforme a principios conforme a ideales no tirar no este polarizar simplemente por buscar un cargo por buscar la trascendencia personal cuando lo que está en juego es la continuidad del proyecto de la transformación de nuestro país proyecto al que más de 30 millones de mexicanos le dieron su confianza de ese tamaño es nuestra responsabilidad como generación nuestra tarea histórica es acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en consolidar el proyecto de la transformación y respecto de los fideicomisos algunos fideicomisos van a desaparecer y los recursos van a ir a la tesorería para que ellos los reorienten a la atención de la salud de las y los mexicanos otros fideicomisos que tienen como objetivo dar apoyos se van a mantener esos apoyos en las secretarías correspondientes para administrarlos pero el fideicomiso va a desaparecer pero eso no significa la desaparición de los apoyos en el presupuesto en este año dependiendo del periodo de extinción del fideicomiso puedes ver recursos adicionales en este año o algunos tendrán que plantearse en el próximo presupuesto de egresos por eso nos urge hacer esta extinción porque todavía nos falta el senado y lo ideal sería que quedara concluido este proceso antes de el 15 de noviembre que es la fecha límite para la aprobación del presupuesto y que ya pueda haberse reflejado ahí para la tranquilidad de los beneficiarios el presupuesto de estos apoyos gracias seguiría Jorge Chaparro de La Razón que active su micrófono por favor bueno bueno si no pasamos mientras con Fernando Damián de Milen perdón ¿me escuchan ahí? ¿me escuchan? perdón Fer te escuchamos perdón rapidísimo diputado hablabas de corrupción hablabas de pues esta robos saqueo a la nación en fin a través de los fideicomisos y luego nos dices que había recursos en esas bolsitas los recursos que se generaron a lo largo del tiempo y que fueron a parar a diversos fideicomisos que el gobierno actual se gastó Dios sabe en qué porque no han explicado ese dinero se lo acabaron palabras del secretario de Hacienda en una reunión con ustedes se acabaron los ahorros del Estado mexicano preguntarte ¿cómo puede ustedes garantizar que habrá estos servicios cuando pues no no explican dónde fueron a parar esos recursos y se quieren acabar 68 mil millones más la segunda pregunta tendría que ver en relación con esto tendría que ser ¿qué pasa con estos fideicomisos por ejemplo de desastres naturales cómo se va a atender dices que a través de las secretarías que harían un concurso dependiendo de las funciones que tenga cada una de ellas es decir si la Secretaría de Educación debe entrar a recuperar escuelas y debe entrar a crear hospitales o lo que sea necesario a través de la Secretaría de Salud ¿cómo van a tener presupuesto adelantado para este tipo de emergencias cuando el Fondel lo tenía ya presupuestado para precisamente atender emergencias? ¿cómo se va a destinar en los presupuestos que haya recursos de las dependencias para atender estas emergencias cuando se presenten si es que se presentan y si no se presentan ¿qué va a pasar con esos recursos? ¿serán un bulto ahí en las secretarías? ¿qué va a pasar con eso de manera específica? y finalmente preguntarte el proceso de esta semana pues da a conocer que en México ya está interviniendo en Honduras a través del Banco Azteca y la cuñada del canciller Marcelo Ebrard allá administrando retos de este programa binacional que tendrá México con Honduras preguntarte si te parece correcto que familiares se involucren en estas actividades de esta muchas gracias bueno nada más precisar porque lo que tú has dicho es absolutamente falso el gobierno no tenía guardaditos hay en la ley fondos de estabilización de los ingresos petroleros y fondo de la estabilización de ingresos de las entidades federativas que está previsto por ley cuando los puedes utilizar y esto es cuando tienes una recaudación a la baja entonces cuando hay digamos excedentes los fideicomisos se van llenando y cuando tienes caída en los ingresos es cuando puedes utilizarlos están establecidos en la ley y no hay ninguna actuación discrecional por parte del gobierno la caída en la recaudación permitió que se utilizaran esos recursos de tal manera por ejemplo en el caso de las entidades federativas que a pesar de la caída de los ingresos ellos siguen recibiendo lo mismo lo que estaba proyectado en el presupuesto de ingresos ¿por qué? porque se completa con los fondos de estabilización que están establecidos para situaciones como estas cuando hay vacas flacas entran estos fondos de estabilización para que no tengas una caída lo mismo funcionan en los fondos de estabilización de los ingresos petroleros ante la volatilidad del precio del petróleo internacional el fondo entra para estabilizar y mantener los ingresos evidentemente como cayó la economía cayeron los ingresos estos fondos de reserva que fue lo que dijo el secretario de Hacienda bueno que ya se agotaron es decir el año que entra ya no si te caen los ingresos tributarios no vas a tener cómo compensar a las entidades federativas entonces no es que haya guardadictos y que se hayan utilizado excrecionalmente y que nadie sabe para dónde están eso es absolutamente falso es malinterpretar lo que dijo el secretario de Hacienda que lo dijo con mucha claridad a qué se estaba refiriendo y el tema de fideicomisos otra vez lo mismo al principio de esta sesión lo explicaba estamos en una situación económica no vista por lo menos en un par de generaciones ni nuestros abuelos ni nuestros padres vivieron la situación que estamos viviendo en la economía global esta caída del producto de la actividad económica prácticamente de todos los países en el mundo al mismo tiempo producto de la pandemia ¿cómo está enfrentando esta crisis el gobierno? está haciendo algo diferente a lo que hicieron los gobiernos neoliberales donde siempre su prioridad era cómo gastar más cómo llenar la bolsa cómo llenar la caja del gobierno y para eso daban gasolinazos aumentaban los impuestos o endendaban al país y entonces ya completaban para su gasto que muchas veces iba por el caño del despilfarro de la corrupción pero el utilizar esas medidas afectaba gravemente al bienestar de la población ¿qué dice el gobierno ahora? no vamos a usar esas medidas porque afectamos a toda la población si no completamos entonces ¿qué hay que hacer? es apretarse el cinturón la austeridad republicana y recaudar mejor dentro de la estrategia de austeridad pues tienes que revisar el destino de cada peso público por eso estamos revisando estos fideicomisos pues yo los llamé bolsitas estos fondos estos fideicomisos esas bolsas separadas porque eso es un fideicomiso para que la gente nos entienda es una bolsa que separas del ejercicio anual presupuestal bueno estos fideicomisos fueron formándose a lo largo de los años y hay muchos algunos al interior de la administración pública y algunos creados por ley los que nosotros estamos revisando son los creados por ley van a desaparecer los fideicomisos los 109 que están listados en el proyecto de dictamen si contamos con los votos necesarios algunos de ellos algunos de los recursos que tienen estos fideicomisos van a pasar a la tesorería de la federación y esos recursos van a ser reorientados para la atención de la salud de las personas por la emergencia sanitaria ahorita es lo más valioso no hay gasto que valga más la pena que la inversión en la salud de las y los mexicanos pero hay otros fideicomisos que tienen como objeto beneficiar a cierta población distribuir algunos apoyos esos apoyos no van a desaparecer esos apoyos se van a mantener pero ya no se van a administrar a través de la figura de un fideicomiso por eso digo que incluso aquellos beneficiarios que reciben apoyos ni se van a enterar de que hay cambio en cómo el gobierno administra esos recursos lo que vas a ganar al final de cuentas con esta reforma es que vas a tener un manejo más transparente de los recursos sin corrupción van a llegar los apoyos de manera directa a los beneficiarios vas a poder reorientar parte de esos recursos a la atención de la salud y vas a evitar endeudar al país imponer gasolinazos o aumentar los impuestos eso es lo que persigue esta estrategia y respecto de lo que comentas de Marcelo Obrard bueno hay que pedirle la información a él Fernando Damián de Milenio por favor hola buena tarde hola hola Fernando buenas tardes diputado buenas tardes a todos diputado primero preguntarle sobre una afirmación que acaba usted de hacer Morena no ha estado a la altura del pueblo de México después de lograr el triunfo en 2018 la pregunta completa que yo le no a ver tienes razón hay una corrección la dirigencia de Morena no ha estado a la altura pero nos referimos a Jade era un poco la pregunta el sentido de la pregunta que le quería hacer ¿quién es el responsable de que no esté a la altura del partido? la dirigencia la dirigencia no es una persona son todos los órganos de dirección del partido correcto bueno la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es en el caso de la contienda interna en la que usted está compitiendo y otros personajes por la dirigencia del partido el encono sin duda se ha incrementado conforme ha avanzado el proceso usted ve un escenario de ruptura un escenario de fractura al término de cuando se dan con solo los resultados de la encuesta quizá repetir una repetición de lo que en su momento pasaba en el PRD partido en el que usted estuvo también militando esa es una pregunta y sobre los fideicomisos consultarle si ante las demandas ante las propuestas que han estado haciendo algunos diputados incluso de Morena para hacer reservas de algunos fideicomisos que algunos de ellos se mantengan ¿estaría usted dispuesto a negociar a ceder que algunos de esos fideicomisos se mantengan a fin de que logre usted tener la mayoría de los votos del martes? Bueno yo espero que no haya una ruptura de ser yo favorecido con la encuesta yo voy a convocar a la unidad al respeto entre todos los integrantes del movimiento voy a convocar a un diálogo respetuoso a escucharnos de manera honesta a darle a cada quien en su lugar a reconocer las diferencias y lo valioso que significa la participación de todos y cada uno a recordar que la lucha no es por cargos sino por ideales y que tenemos que ponernos a trabajar ya en lo importante que es la organización de la gente es lo que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador durante más de 20 años porque la fuerza de Morena no son sus dirigentes la fuerza de Morena es el pueblo organizado entonces yo voy a llamar a la unidad soy un promotor permanente de la unidad así me he conducido en estas bueno desde siempre pero con mayor énfasis en estas semanas donde bueno ha habido ataques ha habido confrontación por parte de otros yo no soy un provocador yo soy un conciliador y yo no voy a nunca a descalificar a compañeros que sean parte de este movimiento los fideicomisos mira decía hace rato que no es una ocurrencia esta iniciativa es un proceso largo de análisis por parte del gobierno de qué debe hacerse con estos fideicomisos por eso tenemos esta iniciativa esta propuesta no se trata de negociar unos sí otros no estamos ante una coyuntura única en el país donde nos urge tener recursos para la atención de la salud de las y los mexicanos yo entiendo que puede haber ciertos destinos nobles que la gente defienda pero en estos momentos no hay nada más importante que la salud y reitero aquellos fideicomisos que tienen como tarea distribuir recursos a cierto grupo de beneficiarios estos beneficiarios no se van a ver afectados sus recursos van a seguir llegando simplemente perdón que el gobierno va a administrar de manera diferente esos recursos pero los apoyos seguirán llegando yo creo que tenemos los votos suficientes para que transite la iniciativa en sus términos el dictamen en sus términos el jueves lo que ocurrió fue una falta de quórum ya por ser una sesión muy larga pero espero que nos puedan acompañar la gran mayoría de los diputados inclusive nuestros aliados habría una última pregunta de Evangeline Hernández de W Radio y con esa cerraría gracias buenas tardes buenas tardes diputado buenas tardes mi primera pregunta es lea un tweet de usted del 21 de mayo diciendo que mi destino no desaparece le prometió usted a los cineastas que desaparecería o no si le prometimos que no iba a desaparecer porque en aquel momento analizamos que era un buen instrumento el fin de cine pero han ocurrido varias cosas desde aquella reunión primero que la comunidad artística ha venido trabajando en una iniciativa de ley de reformas a la ley de cinematografía donde el incine va a mantener o incrementar sus facultades la más importante es la de la promoción de la industria cinematográfica y las facultades que tiene actualmente el fideicomiso van a pasar al incine y el incine tendrá una nueva partida presupuestal dedicada a las tareas que actualmente tiene el fideicine por eso podemos desaparecer el fideicine sin que desaparezcan los apoyos al cine nacional la comunidad artística no sabe la Secretaría de Cultura ha hecho un trabajo muy cuidadoso con ellos para que tengan estas garantías entonces estamos cumpliendo nuestra palabra en el fondo de la misma que es que se mantengan los apoyos otra vez la extinción de fideicomisos no significa la desaparición de los apoyos muy bien y mi segunda pregunta también muy concreta este habla usted de que hay corrupción en estos fideicomisos y me interesaría saber pues cuando presentan las denuncias penales correspondientes ante los responsables de estos actos de corrupción y si me lo puede decir por favor bueno nada más decir no generalizar en algunos casos se presentaba corrupción y ahí están las auditorías de la auditoría superior de la federación por ejemplo en el caso del Fonden que tiene múltiples observaciones pero no es una generalización en el tema de los fideicomisos hay fideicomisos que tienen un desempeño impecable pero en estos momentos esa figura administrativa no es lo más recomendable ante la situación que estamos viviendo la situación económica que estamos viviendo entonces tiene conocimiento de cuántos fideicomisos si había corrupción y vuelvo a preguntarle y cuándo presentarían las denuncias correspondientes ahí están los resultados que hace la auditoría superior de la federación y esperemos que algunas de sus auditorías donde señala corrupción puedan convertirse en denuncias penales lo bueno es que ahora si se persigue la corrupción no como antes que los resultados de la auditoría servían como el escándalo de un día de dos días en los medios de comunicación y después ya no pasaba absolutamente nada gracias gracias compañero gracias muchas gracias ustedes feliz domingo gracias 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 gracias